¿Cómo eliminar el olor a la orina de la ropa? Existen olores que una vez que se impregnan en la tela, no son fáciles de eliminar. Por eso, aprende a cómo quitar el olor a la orina de la ropa con estos consejos muy efectivos que te ofrezco a continuación. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. 1. Toallitas asolventes Toma toallitas asolventes y colócalas sobre la mancha de orina. Si tienes de las que vienen humedecidas con jabón, mejor. Si no, no importa. Utilízala comunes. Luego, enjagua con agua y aplica vinagre blanco con una esponja o paño y deja que se seque. Si puedes, cuelga la prenda al aire libre. Finalmente, lava de forma habitual. 2. Enjuague bucal. Antes de hacerlo, te sugiero que pruebes en una prenda o paño que no te sirva. Una vez comprobado, entonces esparce el enjuague bucal sobre la mancha de orina. Deja secar y luego lava de modo normal. 3. Vinagre blanco. Coloca las prendas en la lavadora realizando un ciclo sin jabón. En su lugar le añade una taza de vinagre blanco y llena la lavadora de agua fría. Luego, haz un ciclo de forma habitual con jabón. 4. Aceite de citronela. Llena media taza con alcohol y agrega dos cucharadas de aceite esencial de citronela. Se consigue en ebolario y luego espárselo sobre la mancha. Después lava normalmente. También es recomendable probar antes en otra superficie para evitar una posible decoloración. ¡Suscríbete al canal!